Estamos ya en, no, no es el último viernes del mes, de hecho, pero ya estamos en septiembre prácticamente. El último viernes del mes es el próximo viernes. Y ya de ahí para abajo, de Rolling Pink, estamos en el feriado de Labor Day. Vamos a ponernos en perspectiva. Generalmente terminamos los viernes de la semana con el resumen. Hoy no vamos a dar todo el resumen, pero vamos a empezar de atrás para adelante. Lo primero que les tengo que decir es hacerles un mapa de lo que es este programa. No solamente de análisis de noticias, pero por primera vez estamos analizando noticias para lo que viene en el 28. Si papá siempre está anticipando el futuro, porque todo lo que ocurra de aquí hasta el 5 de noviembre va a determinar necesariamente lo que ocurra el año 28 de esas elecciones. Por lo tanto, las noticias de hoy son apenas un atisbo de la pachanga que va a venir dentro de 5 años, más o menos. Habiéndoles dicho eso, vamos a empezar a recordarles a ustedes cómo empezó esta semana. Esta semana comenzó con Jennifer González bajo fuego cruzado intenso. La prensa del país le declaró la guerra termonuclear ante el colapso de los partidos de oposición para poderle ganar. Y utilizaron de mingo a los pueblos de ciudadanos de Luz y a Luma en una guerra bestial. Que se agravó porque en su desesperación, por primera vez la ponen a filiar para atrás. Luma reversó, ella dice que no reversó, pero la percepción es lo que vale, su postura original de que sacaría a Luma. Y vio la luz y le dijo la verdad al pueblo de Puerto Rico. Pero decir la verdad por parte de un estadista en este país es un crimen. Si no dice la verdad te pelan y si dice la verdad dicen a tu vez, te estás engañando. Ese fue el primer detalle y estuvo filteando dos días hasta que en este programa miramos la tortilla. Vino entonces el contrato de Oriol, que no es responsabilidad de Jennifer González. Fue una metida pero bien soberana de pierna de Oriol Campos, su director de finanzas, que aceptó un nuevo contrato en educación en julio y se lo endilgaron a Jennifer. El tráfico de influencia. Aquí dimos la luz, la alarma. El tiburón aceleró las críticas y la campaña hizo la acción correctiva y Oriol renunció al contrato. Luego intentaron de sacarle a Oriol Campos contratos viejos como si fueran nuevos para atribuírselos a ella. Y lo hicieron también con varios de su gente y eran contratos de profesionales que le han servido a las administraciones de PNP y a esta en particular desde temprano en el cuatrenio. Muerto el pollo. ¿Qué pasó en términos de Luma? Bueno, las cosas cayeron por su peso. Número uno, se quedó probado que Luma es un ente federalizado como genera, que tienen un contrato federalizado y que a final de cuentas, quien determina todo lo que tiene que ver con Luma, su permanencia o no su permanencia, es la Junta de Control Fiscal y los politiquitos coloniales no tienen poder alguna sobre eso. Tan es así que el compañero J. Fonseca entrevistó a Robert Mujica, el dictador mayor de la Junta de Dictadores, no de directores, sino de dictadores, y le dijo, ah, Luma se queda. En adición a eso, Luma restableció el 99% del servicio, de hecho, restableció el 97% del servicio el sábado pasado, en cuatro días. Pero volvió a echar para atrás con las averías y todo lo que había. Y el martes ya estaba el 99% del servicio restablecido, es decir, en seis días. Tan es así que los alcaldes, hasta los populares, tuvieron que reconocer, caramba. Pero todavía quedan bolsillos, dijeron. Y entonces, en el medio de todo eso, la sobresaturación, lo que se llama el overkill de la prensa, que la gente lo sabía, lo percibía, porque lo único que se respiraba aquí era Luma, 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 Luma. Se lo delatamos, tirando la diarrea de historias y historietas, hicimos la relación, llegó entre 17 y 23, en menos de 24 horas, y se la cantamos. Y le cantamos el hecho de que la prensa estaba utilizando a Luma y la falta de luz de Mingo para destruir a Jennifer González, que no tiene poder alguno sobre Luma. Y le sacaron hasta a los familiares. La llamaron que estaba endiablada. Le llamaron corrupta. Le cayeron a palo. Y precisamente la narración detallada, al centavo, por página, que hicimos en este programa, los expuso. La prensa de este país es la prensa más HP y la prensa más irresponsable del mundo, porque no es una prensa, es un partido político de izquierda. Y se han visto obligadas y obligados a llenar el vacío de oposición que no ha podido llenar ni la mogolla ni el Partido Popular. Y se desesperaron y sacaron las pezuñas y las garras. Que no va a ser así. Esas son las mismas pezuñas y garras que van a utilizar a partir de la elección de Jennifer González, si saliera electa, hasta que jure y después que jure y perjure. Y de ahí para abajo harán lo indecible por tumbarla en el año 28 si ganarán. Por eso es que les digo que esta novela ustedes no se la pueden perder. Esto es como una de esas series, ¿verdad? House of Cards, que es cinco temporadas o como la serie del Juego de Tronos. Diez temporadas y por ahí seguimos. Pues aquí es. Prepárense porque papá es quien único tiene la franquicia de ese de llevarles a ustedes ese teatro. Eso es lo que ha pasado. Con un pequeño detalle. La campaña de odio promulgada por los periodistas y los medios de Puerto Rico y los dueños de los periódicos y de los medios en Puerto Rico llegó a tal punto que ayer culminó en tiro contra los empleados de Luma y sus contratistas al punto que la policía le ha tenido que poner una escolta en el en Luquillo. Todavía no sabemos quién es el responsable, pero sabemos que es la campaña de odio y tan pronto ayer empezamos a nombrar a los dueños de los medios desaparecieron de las portadas a Luma porque el mono sabe el palo que trepa. ¿Se fijan? El mono sabe ¡Haló! 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 ¡Vocero! ¡Haló! ¡Nuevo día! ¡Haló! ¡Escalera! ¡El noticel! ¡Haló! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Y de la diarrea de 23 historias hoy ni una primera plana por algo de gente de magia ¡Desapareció! Ahora Genera nos dice prepárense que este fin de semana van a haber apagones a todo lo que da porque tenemos los yonkers todos chavados envielados todos los yonkers y todo el mundo mire, 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 mire callaíto callaíto de 17 historias hoy están de lo más chuchin El vocero Página 4 Director de Energía Eléctrica José Cuonón invita a la legislatura a cambiar contrato de Luma Fernando Ortega He listens El nuevo día Identifican personas de interés que tiroteó Brigada de Luma Página 8 El nuevo día Página 9 Alcaldes reconocen esfuerzos de Luma pero advierten que debe ser mayor faltan los bolsillos ¡Ja, ja, ja! Después que le quitaron la camisa el pantalón el calzoncillo ahora todo el mundo está preocupado por el bolsillo Metro José Santiago alega que Luma elimina querella para manipular el tiempo en que se restablece el servicio mire Noticel ahí Don Alfredo Escalera dijo ¡Stop it! Josué Colón invita al Senado a legislar para que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda fiscalizar a Luma Noticel relevo de carga de genera dejaron 250 mil sin luz anoche es decir se restableció el orden informativo se restableció porque obviamente es de interés es noticiable el reportar cuando no hay luz porque no hay luz cómo vamos a arreglar el problema cómo vamos a enmendar la falta de fiscalización todo eso es perfectamente noticiable imprimible discutible lo que sacamos hasta hoy es el veneno ¿por qué? porque ellos saben que esas campañas de odio que permiten en los periódicos los dueños de los periódicos y que permiten en la televisión los dueños de Guapa Televisión y NBC en Telemundo y Mr. Nemerson en el Canal 11 pueden terminar en una muerte o en varias muertes y ellos saben que es la campaña de odio ese es el trabajo que nosotros hacemos no es censurar a los medios no es amordazarlo es acabar con la poca vergüenza es acabar con ese abuso de convertir los desastres naturales en armas de destrucción selectiva nadie tiene la culpa que el condenado huracán nos pasara por arriba nadie tiene la culpa que tengamos generatrices del año de la guácara todas es viedad y que cuando pasa un mal tiempo se juavina todo pero como los periodistas de Puerto Rico son tan antiéticos y tan inmorales ellos tienen que convertir el sufrimiento de la gente que se queda sin luz para convertirlo en un arma de destrucción contra la candidata del PNP y por eso es que ayer les decía que el amigo que me llamó somos rivales somos para decirme oye ven acá porque tú tienes derecho chete a los Ferrerangel y es verdad ellos son los dueños ellos son los que determinan la línea editorial pero el vocero tiene dueño y se llama Fernando Ortega y Noticier tiene dueño y se llama Alfredo Escalera y el canal 2 tiene nueve dueños y se llama NBC y tienen toda la razón porque una cosa es con violín y otra es con guitarra esa es así y lo que se publique ahí a final de cuenta es la línea editorial de esos dueños es la idea aunque puedan decir mire no 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 necesariamente no a final de cuenta el producto es de ellos imagínese usted que producto que dueño de una fábrica de salchichas que tiene 100 trabajadores elaborando salchichas allí y de momento le da una bacteria y las salchichas se venden y sale todo el mundo indigetado y el dueño va a decir no yo no soy responsable eso es culpa del salchichero el que hizo el salchichón allí yo no esa es la historia detrás de la historia porque yo no estoy narrándole a ustedes la elección del año 24 del año 24 eso según las encuestas ya prácticamente está adjudicada salvo que ocurra que Jennifer González mate un cabro en la cajetera y le echen la culpa también y le digan mamacabra yo le estoy diciendo a ustedes lo que viene porque cuando el independentismo sea la segunda fuerza cuando el independentismo acabe con el partido popular who's next y a quien ustedes creen que el periodismo en Puerto Rico va a favorecer en esos cuatro años con sus líneas editoriales ¿vieron? y entonces nos vamos a decir ah no esto empezó el 3 de enero con Jennifer González metiendo la pata o a los 100 días no hay nada que va a pasar eso es lo que van a decir no antes de tan siquiera haber ganado Jennifer González ya la prensa la criminalizó la declaró corrupta la declaró prácticamente como un animal la sacó la diabolizó y la comisionada trabaja en Washington no aquí hace campaña aquí y ese abuso ese overkill esa saturación esa saturación que ustedes todos los días me dicen ya estamos hartos de esta cantaleta de luma ya estamos hartos de que se exploten a los pobres viejitos que no tienen luz para hacer propaganda ya estamos hartos de esto le corresponde a papá cantárselas a ustedes porque nadie más todo el mundo se montó en la guagua antiluma todo el mundo porque en Puerto Rico es bien fácil estar con la jauría porque el que no esté con la jauría lo queman como a papá lo que es difícil lo que requiere de verdad tenerlas bien grandes es ir contra la corriente es decirle a ustedes las verdades aunque no les guste a ellos es sacarle el récord cosas que no hace el PNP con excepción de Jennifer González y Tomás Rivera Chatz y a lo mejor Gregorio Matías que no se los dejan montar con mucho cariño por supuesto con datos con mucho respeto porque hay que confrontarlos hay que exponerlos hay que exnuarlos hay que deconstruir sus agendas escondidas y eso no será antiprensa yo soy prensa igual que ellos y así como hay un derecho del periodista y de los medios de fiscalizar al gobierno y a los políticos los políticos y el gobierno también tienen un derecho de dar el lado suyo y su versión versión y lado que nunca publican porque publican sin corroborar sin escucharlo por eso este es el programa número uno en la tarde y se está quedando con la audiencia controversial algunos me escuchan para odiarme pero no pueden dejar de escucharme y otros me escuchan para fortalecer lo que ellos están viendo en la calle documentadamente así que así empezó la semana ya les di parte del resumen y hoy Jennifer González no tiene la presión que tuvo el lunes el martes porque la verdad salió a reducir hay que tener paciencia hay que documentar la verdad hay que sostenerla pero es lo que es mientras tanto en las salas de redacción coqui 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 hicieron un sacum culum non pillare tan pronto empezaron los tiros que ellos mismos generaron hacemos la pausa y ver ahora yo toda la vida como estadista he estado acostumbrado a que me esbaraten me quiten empleo discriminen contra mi eso es parte del territorio ya después de 50 años eh y nunca me he escondido siempre he sido responsable por lo que digo y por lo que hago no me oculto detrás de un micrófono y se lo digo a ustedes lo que soy es hora que empecemos a exigirle cuenta a los dueños de medios es hora que empecemos a exigirle cuenta a los que auspician el terror el terrorismo mediático ya el abuso se va a acabar es hora que los tontos eh políticos del PNP empiecen a enfrentar con la verdad con argumentos y con respeto todas estas guerrilleros y guerrilleras mediáticos David la Colón ha estado solo 25 años pero ya no estoy solo y les digo esto porque vamos a analizar otras noticias que es contraria a lo que ha sido y lo que ha salido y le voy a pedir un poquito paciencia a Breida y a Alan y les voy a pedir también desde ahora que tratemos de limitar a un minuto minuto y medio las interacciones para poder dialogar entre los tres eh la noticia de hoy no era la portada del nuevo día eh de primera hora agricultores luchan por salvar su finca ni la noticia del nuevo día avanza la restauración del hospedaje de la IUPI eh ni el vocero en espera de una reforma de la IUPI no la noticia de hoy está hundida en la página 29 del vocero salida la industria de las ventas sólida perdón sólida la la industria de las ventas al detal el sector de ventas al detal representa el 21% de los empleos en Puerto Rico 205 mil empleos uno de cada seis y la asociación de comercio al detal de Puerto Rico sacó un estudio revelando que desde la pandemia para acá las ventas al detal es decir lo que se vende en las tiendas a todo lo que da aumentaron 28% en ese espacio de cinco de seis años ventas de 40 mil millones de dólares para que tengamos una idea lo que se vende el consumo en Puerto Rico es prácticamente tres veces o cuatro tres veces y media lo que ingresa el departamento de hacienda en contribuciones y esto ha ayudado la entrada de los fondos federales pos pandemia los fondos federales de reconstrucción a pesar de la inflación a pesar de la situación pandémica el consumo ha aumentado por ejemplo los carros 11% las ventas de carros 11% bebidas alcohólicas 14% que es lo que se llama un gasto discrecional artículos electrónicos 92% de aumento combustible 62% si prácticamente entre el año 2022 y 23 prácticamente aquí todo el mundo se compró un carro nuevo el sector como les digo ha crecido a pesar del aumento en ingresos y salarios y salarios porque los salarios han aumentado y a pesar del aumento en el salario mínimo ¿por qué? porque uno es el salario mínimo legal y otro es el salario mínimo real donde las empresas no encontraban trabajadores y tuvieron que subir y esto ha producido aumento en venta ingresos de los comerciantes aumento en los ingresos del Ibu aumento en los ingresos de petentes municipales y de hecho las cosas han estado tan buenas que el 55% de los comerciantes anticipan crecer con la con los nuevos fondos que vengan de construcción ¿por qué esta historia es tan importante? porque ustedes han escuchado berriando a la cámara de comercio a la patronal no nos pongan no queremos aumentar el salario a los trabajadores esto nos aumenta los costos operacionales se va a fuñir vamos a tener desempleo donde quiera vamos a ir a la quiebra un montón de gente se cae la economía y es todo lo contrario esos son los argumentos que la oligarquía colonial que explota este país nos ha querido vender no, 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 no yo puedo aumentar el conflito yo puedo aumentar la mixta yo puedo aumentar las baterías yo puedo aumentar lo que me dé la gana pero no, no, no no se les ocurra aumentar el salario mínimo ni aumentar el salario de los trabajadores y estos datos de los propios comerciantes desmienten toda esa mitología porque la realidad es que cada vez que suben los ingresos cada vez que suben los salarios cada vez que sube el salario mínimo prospera la economía echa para lente es lo que se llama el trickle down es lo que el conservadurismo clásico de republicanismo de antes decía si tú repartes para arriba y para abajo esto va a bajar a todo lo que da y va a beneficiar a todo el mundo mientras más ingresos tenga el consumidor y el trabajador mucho mejor para el comerciante mucho mejor para la economía mucho mejor para el gobierno esa es la historia pero como en puerto rico no hay cabeza en el periodismo lo dieron en la página 29 la mejor historia que tenían pero está bien por lo menos lo publicaron de hecho es el único periódico que yo vi a lo mejor el nuevo día lo sacó un poquitito porque prefieren la chismología y empiezo con breida con esto porque breida es consumidora es su propia jefa y ella se ha aumentado el salario mínimo de ella Davila buenas tardes feliz que hoy sea viernes esta semana ha sido bien fuerte con el trabajo estoy feliz de estar aquí de verdad que sí y vine peposo ay sí papá vino peposo durmió hasta las 4 de la tarde mira hasta el programa empecé el programa hasta los coquitas vengo de la oficina lo que había era trabajo mira Davila nosotros aquí en el programa dialogamos sobre el asunto del aumento los recuerdos hace unas semanas atrás y la verdad es que casi todos los que estamos aquí en el panel estamos indicando lo mismo no podemos decir que realizar un aumento al salario mínimo federal más allá de la inflación Davila que siempre va a existir va a atrasar la economía es que no hay manera y más Davila cuando Puerto Rico claramente es un territorio de consumo eso eso es de conocimiento general el puertorriqueño va al mall el puertorriqueño los fines de semana sale va a restaurante hace sus compras en diferentes comercios o sea definió en decir que el aumento iba a afectar el comercio comercio y de verdad que yo ese asunto no lo veía venir de ninguna manera Davila y fíjate Alan cinco años de mandato PNP cuatro de ellos de Pedro Pierluisi y esto es el legado de Pedro Pierluisi o sea Puerto Rico ha echado para adelante independientemente ahora quien lleva la bandera es Jennifer González y uno tiene que preguntar cómo con esas estadísticas ¿verdad? Pedro Pierluisi perdió una primaria pero it is what it is en Puerto Rico es la percepción lo que vale no es la realidad pero esto es una tronco de noticias de que Puerto Rico está echando para adelante y ha echado para adelante los últimos cinco años Pues mira Luis primeramente saludos a ti a Breida y a toda nuestra gran audiencia hoy viernes muy contento un privilegio un placer siempre compartir análisis aquí contigo y nuestra gran audiencia este tema es fundamental y lo acabaste de tocar aquí lo importante es que esto lo que refleja es que Puerto Rico su corazón su pulmón que es el el grupo y la economía privada el sector privado está viento en popa está corriendo bien y es el gobierno el que está en quiebra quien está en quiebra es el ELA es el Estado Libre Asociado es el gobierno no es Puerto Rico no son los empresarios y tocaste otro punto importante lamentablemente es así los números de Pedro Pierluisi eran números muy buenos en especial en áreas como la economía el desempleo el turismo números muy buenos tenía números como no se veían desde los 90 y hasta lo superó pero la realidad es que cuando hablábamos del salario mínimo se acaba de corroborar que no empece a que hay un gobierno en quiebra y todos los problemas de gobierno por ser una colonia que tenemos en Puerto Rico tenemos un mercado de tal y tenemos una economía bollante corriendo muy bien y eso quiere decir que el gobierno está haciendo las cosas bien no empece a que somos una colonia y que y que por otro lado hay dinero para poder mejorar a nuestros empleados sabiéndolo y que ese aumento que se le da a los empleados se queda en el mismo sector porque se va a consumir dentro de los mismos negocios al de tal las compañías por ende es más bonanza que es que cuando Puerto Rico se convierte en un estado y seamos dos veces y media tres veces más grande económicamente imagínate cuánto más va a aumentar todo este sector privado me escribe uno de los oyentes y me dice pero es que el salario mínimo formal empezó este año si es cierto pero el salario mínimo real el de la calle empezó a aumentar desde el año 21 cuando no encontraban trabajadores y tenían que subirlo exactamente casi todos los lugares tenemos 11 dólares la subida en el ingreso mínimo del trabajador no ha redundado en la quiebra de la economía sino todo lo contrario mientras más dinero hay en los que trabajan más gastan más consumen mejor para los dueños de tiendas mejor para los restaurantes y más hay más dinero en la calle para 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 consumir si Davila es que es es un círculo cuando tú los jóvenes los los profesionales tienen más dinero para gastar pues mira se sienten tal vez en un lugar un poco más cómodo para poder entonces adquirirlo todo lo que necesitan este de verdad yo yo pienso que toda esta preocupación que había con lo del aumento del del salario mínimo siempre también viene un poco por por la cuestión esta del área patronal ¿verdad? porque sabemos que los costos en Puerto Rico de todo lo que conlleva la luz la energía eléctrica ¿verdad? pues son bastante altos pero cuando tú le das dinero a la gente Davila especialmente con nuestra cultura de consumismo definitivamente la gente va a apoyar la economía y hay algo también que cambió yo creo que para siempre y fue la pandemia la pandemia le demostró al mundo la vulnerabilidad de la vida hoy estás aquí mañana no por lo tanto la gente cambió la actitud y empezaron a gastar y empezaron a viajar y empezaron a trocar y tú le dices pero tú estás loco ¿cómo estás? y dices ay olvídate de eso la última la paga el diablo yo no hay que me quite lo bailado esa actitud que ha sido a nivel global ¿verdad? imagen el puertorriqueño que le encanta gastar todo eso pues ha producido una economía sólida a pesar de la inflación y a pesar de toda esta situación Alan definitivamente y es bueno que los mismos medios tengan que reconocer como hiciste en el inicio del programa todo es luma 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 buscando cómo destruir a los gobiernos estadistas que son no solamente el gobierno sino que es la inmensa mayoría del pueblo que es estadista y vemos los contrastes de cómo sí hay una actividad privada económica muy buena desarrollándose corriendo y precisamente eso es lo que queremos lo que queremos es un gobierno capitalista pequeño un gobierno facilitador que facilite a la empresa privada que muchas más empresas y compañías sean las que produzcan los empleos y más personas trabajen y más personas paguen contribución y de esta forma va a prosperar Puerto Rico y va a seguir creciendo económicamente esa es la filosofía conservadora republicana de gobierno y es lo que queremos lograr y eso como le digo con todos los percances con todos los líos de la luz con todos los líos de la pandemia con todos los encerronas de hecho si no hubiera habido pandemia esas ventas a lo mejor hubieran se hubieran trepado más claro de esas ventas todavía no sabemos cuánto fue el verdad lo que inyectó a la economía los fondos los fondos post pandémicos que dio el gobierno federal y todas las ayudas que dio pero ciertamente es un dato que debió haber sido portada y que destruye uno de los grandes mitos que ha habido aquí y que continúa acá les tengo varias notas también antes de pasar a otra noticia particularmente la portada del nuevo día perdón la portada del vocero en espera de una reforma para la IUPI y yo decía esta mañana wow espérate estos son los que toda la vida han dicho que la IUPI es una república aparte la autonomía universitaria que los políticos no se pueden meter que tienen que estar libres de todo eso entonces van a la legislatura a los políticos para pedir que ellos no pueden reformar la IUPI que por favor les haga una reforma que se ha colgado tres veces ya este país es de locos este país es de locos Brida si es que Davila esto que está ocurriendo con la universidad de Puerto Rico yo digo que es como como un whisper todo el mundo lo dice de manera suave pero todos lo sabemos o sea nada más hay que ver los recintos Davila las comunidades colindantes a los recintos la cantidad de estudiantes que hay como muchas familias puertorriqueñas prefieren mandar con el poco dinero que tienen a sus hijos a universidades privadas Davila ¿por qué? porque si tú estás durante tantos y tantos años diciéndole a todo Puerto Rico no porque es que si ocurre cualquier asunto vamos a la huelga no porque es que lo que le pagan a los trabajadores no sirve no todo en la UPR todo siempre es un problema entonces si se supone que a lo que van los estudiantes allí es a lograr adquirir conocimientos y a lograr unos grados académicos ¿por qué siempre la conversación gira en torno a otros asuntos que no tienen que ver con el estudiantado? pues aquí tienes el resultado Davila y esta es la crónica de una muerte anunciada el cambio demográfico que hay en Puerto Rico que eso volvemos es de conocimiento general también entonces yo no veo a la gerencia y a los altos puestos de la UPR buscando alternativas para evolucionar eso sí que no tiene solución anyway ya mismo voy contigo Alan la IUP Alan rapidito para pasar a otro tema claro que sí Luis definitivo el tema de la Universidad de Puerto Rico es fundamental porque es lo mismo de los municipios Puerto Rico ya no aguanta 78 municipios por eso hay dos candidatos del Senado que salieron corriendo de sus municipios porque se van a escocotar la IUP es igual no aguanta 11 recintos y ya es tiempo que más allá de que hay que hacer reformas educativas y llevar a la universidad los nuevos tiempos y invertir más en lo que es el research investigación y todo pero igual ya con la cantidad de estudiantes igual que hubo que cortar escuelas públicas hay que cortar recintos y hay que fortalecer para volver a llevar a la Universidad de Puerto Rico una de prestigio como estuvo en un momento dentro de las mejores 500 del mundo eso no va a pasar nunca la IUP es un pozo muro lamentablemente por la política es irreformable ya está carcomida por la izquierda completamente correcto lo que debe haber es distintas facultades ya toda esta cuestión de eliminar generales y toda esta porquería y hacer dedicar la IUP a un centro de educación de verdad en las áreas que más demanda tienen a nivel global y a nivel de especializarla especializarla correcto arquitectura derechos ingeniería mayagüe ingeniería agrimonsura ok todo eso matemática ciencia médica física física química biología todo eso medicina y el que quiera estudiar artes liberales que coja palas privadas se acabó que vaya a ver si le va a montar una huelga allí y a lo mejor para el que quiera coger populismo de izquierda muriente puede abrir una universidad privada o sea pero ese tipo de reforma no ni lo le corresponde a la junta y la junta que ha sido una dictadura pero horrible en términos de su ineficacia y su nada no lo va a pasar y no le pidan a los políticos que lo hagan porque olvídate hay una huelga general la cierran yo soy de los que el día que cierren la IUP uno o dos años ese día se reforma correcto ese día se reforma consecuencia triste Dávila porque de la UPR bueno la mayoría de mi generación ¿verdad? de los profesionales venimos de la UPR un alma mater y es triste Dávila no deja de ser una noticia que no es buena para Puerto Rico que nuestro sistema educativo tengamos que conformarnos con cerrarlo cuando simplemente no hemos tomado ni las previsiones ni nos hemos atrevido a tomar las decisiones necesarias Dávila vamos a pasar ahora al tema de cómo inmediatamente la prensa se metió el rabo entre las patas y replegó todo lo de Luma con la cuestión de los tiros con la cuestión de que se restableció el sistema el problema ahora es una degeneración y hay que entender tú no puedes culpar a Genera por los junkers que está corriendo todo esto pero particularmente por la forma abusiva destemplada inmoral salvaje con que trabajaron contra Jennifer González Breda empiezo contigo porque obviamente la han acusado de corrupta de estar endiablada de promover tráfico de influencia le sacaron hasta familiares que tiene en la empresa privada y en el gobierno pero no se lo sacan a Juan Dalmau que tiene el hermano en educación y se gana muy bien el dinero decentemente honradamente como debe ser ni le sacan tampoco al otro Dalmau que tiene familiares o sea aquel que no tiene dinga tiene mandinga todos los Dalmau están por ahí revolvos el gobierno es una sexta parte de los empleos de Puerto Rico el que no trabaja para el gobierno trabaja para alguna empresa que trabaja o tiene alguna relación con el gobierno correcto Breda Davila pero es que esto es esto es un archipiélago pequeño Puerto Rico es una isla aquí nos conocemos todos prácticamente todos somos familia de todos de alguna manera estamos vinculados entonces Jennifer les contestó como se tiene que contestar no podemos continuar y la llamaron arrogante por ello si tu criticas o le sales a un periodista seguida tu eres arrogante no eres tu no es el periodista que le falta el respeto que siga siendo arrogante bueno Davila pero si es que si te tiran con espinas verdad no pueden esperar Rosa o sea tienen que entender los periodistas o sea a la altura de la conversación y de la pregunta va a estar la altura de la contestación entonces si tu vienes a tirarme y tu vienes todo el tiempo con la doble vara a siempre hacer tratar de ver al pueblo que los PNP y los estadistas somos los que no hacemos las cosas bien somos los que estamos en el gobierno mire cuando cuando todo el mundo sabe que no es así aquí cuando se gobierna se progresa siempre es con el PNP y eso es una realidad sin embargo cuando el Partido Popular o los otros partidos de izquierda tienen a sus familiares o les dan contrato aquí no hay problema no hay problema pues la misma vara tiene que ser para todo el mundo y que bueno que Jennifer les contestó como se merecían y es un ejemplo tú lo sabes aquí no hay manera que un estadista quede bien con los periodistas de Puerto Rico eso es así estamos en una guerra ideológica una guerra ideológica que va a tener su punto culminante en el año 28 en el año 32 y prepárense para eso Luis y hay algo importante yo felicito a la a la comisionada residente a Jennifer González por la forma en que lo manejó porque lo hizo con respeto pero no se quedó callada y la periodista rápido no 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 me tiene que dar más explicaciones bueno pues no debiste haber hecho esa pregunta necia no no que mis fuentes si tus fuentes del partido popular que te llaman y te mandan a hacer esas esas preguntitas y fira Luis el que tenga duda de que esto no le va a afectar políticamente Tomás Rivera Chatz así es que maneja las imprudencias que le lanzan y mira fue el que más votos sacó en la primaria del partido no progresista el que más votos tuvo de todos los candidatos así que no tengan miedo usted con respeto pero no se deje faltar usted el respeto la prensa no es nadie para venir a faltar respeto es para preguntar e informarle al pueblo como el cuarto poder que es pero tiene que respetar los otros poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial y les digo algo si en este programa no documentamos la orgía y la diarrea de la prensa con Luma no sale esto y lo hiciste muy bien si no llevamos el conteo de Luma porque las estadísticas son buenas únicamente cuando hay un cuarto de millón sin luz pero si hay 38 mil no 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 entonces peor aún si hay 38 mil entonces las cuestionan y si no los cuestionan dicen ah no pero falta los bolsillos falta el el sector del barrio tal allá en la bámbala y es así o sea es tan vicioso lo que hicieron con Jennifer González fue brutal y se les vio y de momento pararon cuando empezamos a pedir responsabilidad a los dueños de los medios con nombre y apellido y dispararon los tiros ¿eh? porque no quieren encargar con los muertos dándonos a respetar exigiéndole responsabilidad a los dueños de los medios correcto exigiéndole responsabilidad a los que auspician esas líneas editoriales de odio muy importante exili nombrando por nombre y apellido los responsables cogiendo a los periodistas y diciendo usted está mal usted está partiendo de una premisa previo y seada y estos son los datos esto es lo que hay tan pronto tú le sales para adelante hacen lo que hizo la periodista sacan la banderita blanca ah no no es necesario tú quieres jugar el juego de quién de qué familiar está en 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 la nómina pública vamos a empezar contigo periodista y después que empecemos contigo vamos a empezar con el presidente del PIB vamos a empezar con el director o la directora de lo que es Victoria Ciudadana vamos a empezar con todos los legisladores populares todos los legisladores de de todos los demás y una vez tú haces eso si tú quieres jugar ese juego hasta que el infierno se congele estamos listos Luis tocaste algo bien importante igual que todo el que tiene un negocio y las cadenas y todo tienen derecho a auspiciar lo que ellos quieran el pueblo tiene el mismo derecho que si están auspiciando cosas que van en contra de la inmensa mayoría del pueblo y que van en contra del capitalismo de la derecha y beneficiando a la izquierda el pueblo tiene derecho a boicotearlos también y a no patrocinar ese tipo de lugares la democracia para ambos lados miren el juego de los contratos sacan los contratos de Oriol muy bien Oriol metió las patas cuando aceptó el contrato de educación que por cierto es un contrato para que auditara unas cuentas sospechosas no es para que él se lucrara ok sino para que como profesional auditara pero muy bien ya eso se va a auditar y se va a encargar de sacar la verdad los que le hicieron la de eso pero entonces empiezan a sacarle los contratos de municipios que ha tenido desde el principio del cuatrenio y empiezan a sacarle los contratos al Raúl que si yo ni qué de la madre que puso Jennifer porque tenía contratos para atrás y tú dices vamos a jugar ese juego vamos a empezar con Irving Facio vamos a empezar con cada uno de los populares que son asesores que tienen contratos con el gobierno vamos a empezar con todos los asesores de Victoria Ciudadana que están en la en la nómina legislativa y del partido independentista también vamos a empezar y una vez tú haces eso y vamos a empezar con los contratos que tienen los familiares de los periodistas queremos jugar ese juego infantil muy bueno torpe animal bueno pues pero hay que tener los pantalones hay que ser boludos para hacer ese tipo de cosas lo mismo que nos hacen hay que hacerlo sin miedo y es sin miedo y yo le voy a decir algo a los electores del PNP el candidato que no esté dispuesto a defender la dignidad el derecho a que los traten con respeto e igualdad en los medios y confrontar a los periodistas de forma respetuosa votenle contra votenle en contra a ver si el gas pela o no pela porque oye Luis y los derrotados del PNP y del partido popular que van a elecciones esos se tienen que quedar en su casa pero todos los derrotados del PIB y del movimiento violencia comunista todos los acomodan con contratos el abuso Obreida fue con el hermano de la comisionada que se muda de la nómina pública genera y entonces le sacan también que está en la empresa privada de un empleado de carrera tú dices pero qué es esto qué clase de morones son yo siempre critico aquí esta este este mensaje de coraje de rabia y de odio que hay siempre para el progreso contra las personas que que progresan que estudian que se esfuerzan es toda esta cuestión de 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 todo el que es exitoso o de alguna manera mira le da duro a su trabajo busca como como crecer como esforzarse ay pues si si gana eh tal cantidad de dinero ah no pero es corrupto es corrupto y ese cuento Dávila en la cuestión de los donativos el jueguito no Dávila y no Dávila y desgraciadamente nosotros fomentamos eso en el pueblo estamos todo el tiempo vamos Puerto Rico es un pueblo envidioso vamos estamos como aquí él gana dos mil pesos más que yo pero déjame agajarlo exacto exacto entonces es como yo digo pero ven acá eh si tú ves a una persona que prospera que estudia que trabaja que dice mira no me voy a conformar con esto quiero subir un poco más pues oye que de malo tiene eso tú pues pues emulalo busca la manera tú también de progresar no 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 pero es que tenemos que todos pues pues estar mal eh no eso no es así como Alan en la mirilla le desmontamos el cuento se lo desmontamos contando las historias citándolas por página sacando las premisas articuladas inarticuladas buscando lo que eran los bulos poniéndolos al día dando las cifras actualmente las que eran al momento de de luma sacando las contradicciones hasta que llegaron los tiros y de momento dieron ándate pal nos van a endilgar los muertos de luma y de momento de la noche la mañana de 23 historias bajaron a 6 y de las cuales 3 eran positivos así es definitivamente y y Luis es que la realidad ese atentado ese ese tiroteo esos disparos a un camión de luma contra empleados de luma se debe a eso mismo a ese odio y resentimiento los comunistas los socialistas salvajes lo único que hacen es crear odio y resentimiento que el pobre odia al rico por culpa tuya yo soy pobre eso es lo que vemos esto es el periódico el responsable es el periódico es el responsable es la estación de radio que lo repite el responsable es la estación de televisión que lo da el responsable es el periódico que lo tira que lo tira sin corroborar ok ese y el responsable al final de cuentas es el dueño del medio y esa es otra cosa como me dice el amigo si los Ferranjel son culpables de su línea editorial pero sabe hay dueños de otros periódicos hay dueños de estaciones de televisión también ustedes lo saben o sea estamos enseñando a la gente a luchar democráticamente por lo que debe ser la democratización y la diversificación de los medios estamos enseñando a la gente como parar el abuso como parar el ultraje como parar la poca vergüenza porque el mero hecho que tengan un micrófono el mero hecho de que puedan escribir un periódico o hablar por radio no les da el derecho a crear bulos y a engañar al país y a perseguir correcto a un sector de la población es una manera yo creo que fue interesante lo mismo con los contratos mire los contratos Jennifer González no metió la pata no metió para nada la cuchara para llevar un contrato para Oriol Campos nada yo estoy seguro que tan pronto Jennifer González vio que Oriol Campos tenía un contrato y le tiene que haber al lado por pescuezo y digo pero a quien se le ocurre ahora Jennifer González no es responsable de los contratos que pueda haber otorgado la administración de Pia Blisi o la administración de Wanda Vásquez o la administración de Ricardo Rosselló a profesionales y eso no implica que se jodaron el dinero no implica que estén que fue tráfico de influencia porque los partidos le dan los contratos a los suyos igual que le dan el empleo a los suyos debiera haber un sistema de mérito por supuesto para eso hay un sistema de subasta pero en términos profesionales no hay subastas entiéndanlo eso es así Breda si Davila es que es que volvemos si nosotros seguimos auspiciando ese tipo de ese tipo de conversación ese tipo de persecución de verdad no vamos a mejorar como territorio Davila no vamos a mejorar como comunidad o sea Puerto Rico tiene que enfocarse Davila en crecer y como lo hacemos pues mira hay que mejorar la economía hay que planificar todo lo que tiene que ver en el área gubernamental las decisiones a corto a mediano y a largo plazo tenemos que atraer capital Davila tenemos que traer capital humano también que la gente venga y quiera vivir aquí pero nos seguimos enfocados en el contrato ¿a quién le damos el contrato? ay pero ¿y cuánto se gana este? eso se llama ratoneo si el asunto pequeño y las cosas grandes e importantes pues no las atendemos entonces la junta puede otorgar la junta de control fiscal contratos de mil doscientos la hora correcto para bufete para contables para todo eso con nuestro dinero no es nada con nuestro dinero si bajo las leyes de Puerto Rico otorgan a un profesional ciento veinticinco la hora exacto esa es la prensa cochina que tenemos Luis y parte del análisis serio que hay que hacer es que precisamente estos medios de izquierda y la izquierda lo que quiere es destruir a Luma para que ninguna otra empresa quiera venir a hacer esto y al final para devolvérselo a la UTIER y al final ponérselo a la UTIER y ponerlo nuevamente en un monopolio gubernamental quebrado ineficiente y prehistórico y eso es lo que no podemos tolerar ¿qué compañía va a querer venir aquí si no los dejan trabajar si le inventan historia? porque eso es lo que quieren regresar al socialismo claro que vuelva que vuelva la compañía de energía a manos de los políticos y manos de las uniones eso es lo que quieren no va a pasar pero hay otra cosa o sea de ricoché de carambola se llevan por el medio a Jennifer González y la responsabilizan ahora dicen un voto por Jennifer González un voto por Luma váyase para los infiernos esa es la rosa seguí esa que es una irresponsable otra comunista todos son iguales la propia la propia eh eh como junta ha dicho no se van y nosotros somos los que mandamos aquí eso está bien claro y y que es lo que hace Jennifer González la castigan porque finalmente vio la luz dijo sí eh hay que yo quisiera sacarlo pero hay que pasar por un procedimiento hay que documentarlo hay que llevar esto a donde está mira hoy Josué Colón ayer en la legislatura le dijo enmiendeme la ley dénme a la autoridad de energía eléctrica el poder para fiscalizarlo para que tú veas como bregamos bueno pues muy bien debe haber un ente regulador y que le metan caña a todo lo que da y para sacar a Luma hace falta un reemplazo ¿quién va a querer venir a reemplazarlo? no David y la responsabilidad como bien dijo Jennifer esto es un contrato y los contratos cuando tú pretendes de alguna manera no cumplirlos o no respetarlos tú tienes que tener razones y motivos y tienes que sustentarlas con evidencia o sea tú tú no vas al tribunal allí hay bueno pues porque soy el gobierno de Puerto Rico pues yo digo que eso no funciona así fundamentado en derecho tiene las cosas tienen que ser conforme a derecho y de manera responsable yo quiero también aquí hablarle a la patronal a ese comité de acción política que tiene dos millones de pesos ¿cómo que se llama el que anda por ahí al frente de ellos? ¿what's his name? les tengo que decir lo siguiente ustedes están votando los chavos son los de mida los de mida correcto ustedes están votando los chavos ustedes no tienen los pantalones pasen lo que David la Colón hace aquí no lo tienen entonces pasan llorando que están atacando el capitalismo libre mercado a todos los que da pues no es David la Colón quien los ataca son los periodistas son los medios que ustedes alimentan si nos hacemos un comunismo son los que llorarán que donde diablos no vengan oiga no vengan a llorar los que no han sabido defender como persona íntegra y valiente y maduro tienen tienen que entender eso ustedes tienen que entender por donde le entra el agua al coco no es endosando y dándole chavos a políticos por ahí que no tienen poder para nada buscando lobby legisladores no es a ellos pero quien le explica eso a la patronal en la prepotencia nadie se las explica porque ellos tienen cogieron ahí una compañía de muchachas que no saben dándole dinero al alcalde de Villalba que vas a resolver para beneficio que vas a resolver con eso de la propiedad privada y la libre empresa nada total va a ser un legislador de un partido en extinción correcto o sea están votando los chavos muchachos quebró a su pueblo y ahora sale corriendo para el senado ustedes necesitan un accesor financiero yo eso lo hago de gratis se los explico miren no voten los chavos en eso metanle mano a lo que tienen que meterle a mano para eso ustedes son los que pagan ¿verdad? pero ¿por qué? ¿y por qué se los digo? porque como les dije al principio este análisis no es el análisis del año 24 este es el análisis de lo que va a pasar en el 28 y si ustedes permiten que ese gorila crezca en el 28 van a tener que lidiar con las consecuencias del crecimiento de la criatura ¿ah? cuando todo el mundo empieza a recoger las maletas y sus negocios empiezan a subir a sufrir ustedes van a tener que asumir las consecuencias y no digan que no se los dije porque papá siempre está adelantando el futuro se los dijo con tiempo se los dijo con tiempo pero ¿sabe qué? no hay las agallas no hay las agallas hay que perder el miedo las publicitarias y las publicitarias están también muchas de ellas infectadas con el mismo virus y le dicen no no te metas no ya hay un publicista grande por ahí que guisó PNP Popular y ahora está condamado por eso ya por eso te digo o sea no vayan a pedir ustedes van a a que el lobo los asesores sobre qué es lo que se va a comer esta noche vamos vamos tengan tengan el valor de entender ¿sabe por qué? porque este es el momento ahora es que hay que levantar las manos ahora es que para esto no es después que Jennifer González salga electa y la hagan papilla en los 100 días y entonces esperando el velatorio de quién quién va a ganar las elecciones del 28 con toda esa frenza empujando la verdad es que aquí se toma nosotros tocamos unos temas cabrosos y con el mejor análisis tocamos cosas que nadie quiere hablar que nadie se atreve a hablar que no 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 ya está ah te van a votar del radio pues está bien el día que se acabe se acabó se acabó el día ya está punto pero mientras tanto yo tengo mi responsabilidad tenemos la responsabilidad todos los que elaboramos aquí en la mirilla de darles a ustedes nuestro mejor criterio aquí no le faltamos el respeto a nadie sencillamente cogemos las noticias y le explicamos lo que hay detrás de cada noticia no con el impacto de mañana o el impacto de la semana que viene el impacto del 24 no el impacto de 5 años adelante se lo estamos diciendo a todo lo que da vamos a hacer la pausa venimos con el resumen pero antes que nada Ana Irma está oiga moviendo fichas allá la más demócrata si corre en el Bronx sale electa mira Davila quiere correr quiere correr vamos por ahí para abajo vamos a hablar de la cría boricua y la vamos a hablar de la autonomía deportiva FIBA aprobó la nacionalización de lo que es la federación de baloncesto y el COPUR del centro el pivot Tai Odiase un keniano estadounidense que se une al otro pivot del equipo el cubano nacionalizado Israel o Ismael Romero que se une a los otros 13 baloncelistas de Puerto Rico nacido en Estados Unidos criado en Estados Unidos para representar la cría boricua es decir eso en la liga de béisbol profesional le llaman un importado o un refuerzo ok pero la belleza es como o sea hemos sido desplazados completamente exacto por keniano cubano que está bien yo no tengo ningún problema porque son buenos deportistas dignos representantes lo que me parece a mí que es absurdo doble vara la la engañifa de decir que ese es la esencia de Puerto Rico la nación puertorriqueña ok es la hipocresía el engaño no es que los que escrutan al contrario mucho mejor the more the better cógelo ahí Davila yo tuve que leer la noticia como tres veces porque yo aquí comentando con Alan pero es que yo no entiendo esto o sea éramos estos jugadores que tenemos todo el derecho de hacerlo y ellos tienen todo el derecho de venir a Puerto Rico Davila eso miren mi pueblo siempre para lo que es el voleibol siempre se han traído refuerzo y el pueblo les encanta y nos aprendemos el nombre y les gritamos y Dios mío y nos los disfrutamos tanto pero esta cuestión es como hasta como compulsivo de todo y que la nacionalización la nación todo es como esta cosa de tenemos que ser tenemos que identificarlo y tenemos que gritarlo pero mira si es que simplemente Davila lo único que nos tenemos que preguntar ¿cuántos puertorriqueños vivimos aquí? ¿cuántos puertorriqueños viven en los estados de Estados Unidos? eso es lo que simplemente tenemos que contestar 6 millones contra 3 pues Davila entonces estamos con toda esta cosa con esta pelea yo no sé con nosotros mismos porque yo no sé ni cómo identificarlo de que necesitamos estar todo el tiempo proclamando nuestra nuestra valía a través de que soy puertorriqueño el síndrome del colonizado parte de la engañifa que es un complejo de superioridad nacional no 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 porque es que tiene un requinto o un rechoncho o una tatarabuela que es puertorriqueña y por lo tanto es la sangre boricua no anden con eso miren en el béisbol profesional venía en la época de los 60 Bernie Blair estaba con los mejores jugadores de Tim McNally los mejores como es jugadores y le llamaban importados y refuerzos y jugaban a todo lo que da exacto muy bien no hay ningún problema esta cuestión de que la sangre puertorriqueña es superior a todo lo demás no mire basta que viva aquí venga de tangañica venga de donde sea si es bueno lo reclutamos y se acabó que para nosotros no es ningún problema ahora esto es soberbia mode porque es la doble vara no nos desplazan nos quitan las casas nos compran las casas fuera los yanquis ah pero cuando hay una tormenta un huracán que venga Fema que vengan los chavitos que nos llegue entonces ahora mismo las únicas dos medallas que tuvimos de bronce en las olimpiadas las traen dos nacidos uno en South Carolina otro en New Jersey dos estadounidenses como nosotros exacto vamos a repetir repítelo Yuyo estadounidenses como yo somos todos amigas por igual y estadounidense y lo bonito de esto es que podemos movernos en la diversidad de cualquiera de los estados y jurisdicciones y podemos estar pero dejen la hipocresía no que nos quitan el idioma pero es que ahora todos los atletas que tienen ninguno habla español porque no habla español no entienden español es más ahora nos buscamos hasta africanos que traímos de refuerzo y los vamos a naturalizar perfecto porque en otros países en España todo lo hacen pero dejen la hipocresía tienen que tener un coach que hable inglés porque todos hablan inglés y nadie habla español y lo peor Luis es que si Puerto Rico se convirtiera en independiente perderíamos todos nuestros atletas porque todos son americanos ciudadanos americanos y ninguno va a renunciar a la ciudadanía americana para tenerla puertorriqueña y competir por Puerto Rico así que toda esta falsa toda esta hipocresía no no los adaptan no ninguno de esos del equipo de baloncesto va a dejar su ciudadanía americana pero pero es que no hay que dejar la ciudadanía americana los nacionalizan ya está hay una cosa que se llama doble ciudadanía o sea España todo el mundo hace eso hoy en día esto es un relajo chicos esto es un raque de esta cuestión del olimpismo es un negocio es un negocio es dinero otro tema Irma Rivera Lassen la jefa del del Partido Comunista de Puerto Rico que es Victoria Suena anda por allá pavoneándose como demócrata allá se pinta oh yes en el caucus progresista ok y anda mira con Bernie Sanders anda dándose lengua allá con Espillat Espillat hello comunidad dominicana su representante en Nueva York ok está con la comunista con la presidenta del Partido Comunista para que lo sepan nada más para que lo sepan ese no es estadista ese no quiere que Puerto Rico quiero que Puerto Rico sea una república como República Dominicana para que lo apunten ahí la comunidad dominicana de Puerto Rico está también por ahí en Nicaragua la dictadura de los Ortega Daniel y Rosario que son los clientes del Partido Independentista puertorriqueño Rosario Murillo ordenó el cierre de 151 organizaciones sin fines de lucro el cierre de las cámaras de comercio oiga bien la patronal y 1500 religiosos deportados del país los jefes de Berríos y de Dalmau y María de Lourdes para que vayan enyoyando nomás para que sepan por dónde va la cosa y por dónde vienen los tiros cógalo por ahí esas dos ah por cierto también estaba con Pramila Hayapal otra de las comunistas del grupo demócrata los socialistas David hablando de ambivalencias y discordancias ahí tememos a Rivera Lassen exhibit número uno o sea esto se me parece mucho a cuando teníamos a la exalcaldesa de San Juan a Julín a Carmen Cruz que entonces aquí era la más este independentista izquierdosa pero entonces se iba allá a los Estados Unidos y les encantan los americanos en Massachusetts en Boston estas son las cosas que nosotros como como votantes David la tenemos que entender y tenemos que mirarlo con detenimiento y con seriedad y preocupación nos reímos y todo David pero pero estos son asuntos que hay que analizarlo porque si tienes estos políticos que aquí te quieren vender la independencia y la república a todo a como a como de lugar pero entonces cuando se van allá se van con los políticos de nuestra nación con los americanos allí a decir no porque es que aquí estoy yo mira y yo soy el más que sé y Puerto Rico y aquí lo otro pues mira es que es una hipocresía Dávila y nosotros como electores tenemos que entenderlo así y no nos podemos tapar los ojos y Luis yo oigo esto yo digo es que es macondo nada más digo ella ella tiene de demócrata lo que yo tengo de astronauta pero ella usa eso porque esos tontos útiles del partido demócrata son los que van a trabajar para ello cuando llegue el momento de la definición suprema en el congreso por eso que están haciendo eso definitivo y y tuve a Rivera la sen comunista todos estos comunistas como Carmen Cruz lo bien que se sienten con ese grupo progresista del partido demócrata y el partido demócrata tiene que tener mucho cuidado porque aquel partido demócrata de Bill Clinton de los 90 así es fíjate ahora mismo como Robert Kennedy Jr está respaldando a Donald Trump y dejó su aspiración y es un demócrata liberal todos estos mensajes por algo y lo mismo que hizo la izquierda radical que se comió al partido popular el PP Def que hoy ya no tiene posibilidades y va a quedar como un partido regional tiene que tener cuidado del partido demócrata porque tienen unas personas como un Alexander Ocasio Cortés como un Bernie Sanders entre muchos el nuevo candidato a la vicepresidencia solo hay que identificarlos y mirarlos adalotreando a China al comunismo igual que Bernie Sanders caminaba con Fidel Castro y con Daniel Ortega en Nicaragua o sea esas personas hablando en contra de los ricos cuando se han convertido en ricos en nuestra nación americana son cosas que pasan desapercibidas ustedes escucharon algunos o vieron anoche a los populares enarbolando la pecosa y la banderita americana en Chicago a que no hacen eso aquí ¿verdad? aquí no lo hacen ni para los guardias estaban turisteando aquí le esconden aquí le esconden Návila como hicieron en el proyecto dignidad cuando 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 le llevaron las banderitas americanas y las desaparecieron rápido sí eso es un partido conservador ustedes vieron alguna foto hoy en los periódicos de los populares con las banderitas americanas ¿verdad que no? ni para Dios esa foto esa foto en el nuevo día las votaron y por cierto no es culpa de los populares ellos con mucho orgullo por supuesto son ciudadanos americanos y tienen toda la derecha pero enseñarlo en Puerto Rico es decirle a los populares no espérate espérate no hay ninguna incompatibilidad con ser americano y ser popular eso es así y ese es el tipo de noticias fue lo que Muñoz Marín hizo dos banderas dos himnos en unión permanente y ese es el tipo de noticias que aquí cubrimos y la gente se entera por nosotros no por los de allá bueno déjeme traer el resumen que semanita sábado 17 viernes 23 de agosto la prensa en guerra de odio contra Luma y Jennifer González le salió el tiro por la culata con el tiroteo de Luquillo contra los celadores y al salir poco a poco las verdades la guerra de los periodistas contra Jennifer corrupta diabla defensora de Luma le dijeron que traficaba influencia que tenía familiares en el gobierno cuántas cosas más no han hecho de hecho yo creo que la vacunaron en cierto sentido y le han dado un alto grado de inmunidad para los que le tiren de ahora para abajo esta vez esta semana el periodismo tuvo que asumir el rol de opositor ante el colapso del partido popular y el PIB ahí es a ver cuál de los dos va a llegar segundo yo no tengo duda que con el periodismo empujando va a ser el PIB la policía tuvo que darle escorta a las brigadas de Luma en Luquillo periodismo a principios de semana el publicista sacó Badoni Molusco al rescate de la mogolla de la paliza que había cogido a las dos anteriores diciendo no ellos no son comunistas la plataforma demócrata le dio la patada al ELA el partido popular hizo el ridículo al ir a la convención demócrata en Chicago y le cayeron chinches los propios populares aquí Luma restituyó la luz de la tormenta en los primeros cinco días el partido popular ofreció un ELA mejorado con 936 para y que garantizar la ciudadanía taxito dijo que promesa y la junta garantizan la permanencia del ELA por lo menos por 10 años en lo que está la junta el Jennifer González hizo su flip flop con la cuestión del contrato de Luma y pasó la decaín los primeros dos o tres días el ELA tiene las tarifas de luz más caras en términos proporcionales y de ingresos en todo Estados Unidos Oriol Campos tuvo que renunciar al nuevo contrato en el Departamento de Educación la junta de control fiscal decretó que Luma se queda la junta de control fiscal ordenó revocar el alivio cooperativa y el aumento a los jubilados ordenó que le diera veto al gobernador la prensa demonizó los contratos de asesores de Jennifer González contratos desde el inicio del cuatrenio el Supremo le dijo al PIB que no va a paralizar la impresión de papeletas del plebiscito MBC demanda para rediseñar la papeleta y le van a dar un tortazo los comunistas opuestos a la planta de reciclaje de basura en adhesivo los que están pidiendo reciclaje ahora no los apagones selectivos degenera porque el sistema está en extremo frágil y no tiene suficiente generación el Supremo de Maduro ratificó el golpe de estado de Maduro los Ortega los clientes del PIB deportan religiosos y cierran organizaciones benéficas la pava en quiebra total de donativo y amargura y depresión en las columnas periodísticas de populares all over the place pongan la semana en perspectiva pues mira Luis dentro de las noticias que acabas de traer el Tribunal Supremo de Venezuela haciendo lo que todos esperábamos que iba a pasar sin ninguna prueba sin ninguna evidencia sin demostrar nada avalan el fraude y yo creo que ya con esto pues se va a tener que empezar a analizar una estrategia diferente porque yo creo que no se le puede dejar a este dictador opresor genocida y narco criminal quedarse seis años más en el poder así que yo creo que va a haber alguna intervención algo sucederá se enterará Maduro cuando lo ve Miraflores llevándoselo la papeleta de writing interesante porque eso es un derecho constitucional para que cualquier persona que quiera escribir un nombre lo pueda hacer para los camaradas comunistas hay que hacerle una autopista para que le puedan acomodar sus cuatro nombres y ocho apellidos no tienen la capacidad de aparecer en la papeleta porque son tan ineptos comunistas socialistas salvajes que ni eso pueden hacer pero entonces ahora quieren que le acomode mire en writing usted no corre como cuando corren una papeleta eso es algo constitucional para el que no quiera votar por lo que hay pueda poner un nombre y pues dentro de lo que estuviste tocando el inicio de clase parece que fue bueno y se tuvieron que callar y por otro lado se le acabó lo de Luma y se tuvieron que quedar calladitos por las consecuencias por crear odios y resentimientos y yo creo que Jennifer González demostró la babilla que tiene el carisma que tiene y que la van a tener que respetar Riva Davila yo creo que las noticias que tienen que ver con el Partido Popular Democrático empezando por el asunto de la poca capacidad de recaudo que es un asunto bien importante en la política claro podemos entender que el resultado que hubo en la pasada primaria del PNP pues no necesariamente es lo que te va a dictar lo que va a ocurrir pero un partido de mayoría como lo era el Partido Popular Democrático que en estos momentos tenga la cantidad de dinero recaudado que tienen a menos de tres meses de las elecciones Davila es preocupante y eso lo entrelazo verdad con todo este fiasco que ha pasado allá en la convención del Partido Demócrata donde pues ya Elela no está por ahí por las agendas del partido y yo creo Davila que todo esto que está pasando con el Partido Popular es el resultado de esos mismos pasos y determinaciones que ellos han ido tomando especialmente en las últimas dos décadas donde se han olvidado Davila se olvidaron de su inicio y pensaron que tal vez la izquierda y el Partido Independentista iban a estar siempre con el meloneo y pues no no la ha funcionado y en cuanto al asunto de Jennifer tengo que decir que es admirable como ella se enfrentó se enfrentó a la prensa puertorriqueña que todos sabemos que contra el movimiento estadista y el Partido No Progresista nunca han tenido ningún tipo de salvaguarda ni de respeto y tengo que decir que me siento muy orgullosa que Jennifer le haya puesto el hasta aquí y por primera vez en mucho tiempo se les explique miren aquí todos los puertorriqueños de los partidos que seamos tenemos derecho a ganarnos la vida honradamente bueno mira yo creo que Jennifer está mandando un mensaje a los de su partido que en su vasta mayoría son cobardones y esto no puede pasar lo que pasó en el año 2001 2002 2003 donde los únicos que confrontaban a la prensa y al cartel ustedes recordarán este del el triunvirito triunvirato del terror eran Pedro Rosselló y Tomás Rivera Chatz correcto aquí tiene que salir el partido completo a defender la franquicia todos y todos y cada uno todos y unidos de los políticos del PNP con mucho respeto con mucho cariño tan pronto un periodista jeringón venga con un bulo con premisas que son totalmente falsas lo tienen que parar de casco y decirle mira papá la verdad es esta o mamá la verdad es esta esto es lo que hay sin miedo si no lo hacen se van a ajustar o ahora o en el 28 este es el momento de tirar la calle y lo que está diciendo Jennifer González no es que no me dejen sola como dijo aquella no no ella se mandó al frente se mandó al frente como Tomás Rivera Chatz se ha mandado al frente y todo empezando por Willy Villafañe Willy Villafañe tampoco puede permitir que los periodistas se le monten encima y no lo puede permitir ni el próximo presidente de la cámara Johnny Mendes ni lo puede permitir ninguno de los que están aspirando a cargo público porque no hay nice tengo ese nice porque si no me maltratan sin miedo tienen que entender los estadistas que los van a maltratar como quieran eso es así y hay que defender ese ideal sin miedo y el que tenga miedo que renuncie y deje a otro valiente que venga estamos en un momento histórico y hay que enfrentar igual que estamos enfrentando al comunismo al socialismo salvaje hay que enfrentar a todas estas cosas incluyendo a los medios irresponsables que no hagan el trabajo como tiene que ser Luis es bien importante así como enfrentan sin ningún miedo a los populares sin ningún miedo bueno con algo de miedo porque no les dicen comunistas a los pipiolos ellos todavía el estadismo toda la vida todavía tiene un complejo de inferioridad frente a los independentistas porque eso es lo que les he enseñado y los intimidan y todo eso pues sabe que van a tener que sacar las agallas eso es así si no van a morir en un banco de morralla eso es así en una playa sin mar Luis yo quería rápido decir algo que no hablé de la convención demócrata pero como tú hubieses visto que en la convención republicana alguien o Donald Trump hubiera dicho que el presidente tenía que ser un blanco rubio o dos azules a mí me chocó mucho que digan que el presidente tiene que ser una persona afroamericano tiene que ser chúpate esa papá Trump es un racista bueno iris guariris es anti puertorriqueño eso es racismo decir que tiene que ser negro no 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 papá Trump es un racista el presidente debe ser electo por el pueblo todo el argumento de Trump es basado en el racismo pero está bien esa la estipulamos y hablamos el 6 de noviembre amén así que mi gente con esto liquidamos no 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 ¡Gracias!